Sí, buenos días de nuevo. Pues bueno, entramos en el debate. Pues tengo que decir que con la finalización de esta obra, los vecinos de la Divina Pastora sí tendrán una plaza que actualmente no existe, con la unión de la Plaza Paco Canto, antigua plaza de Andalucía, y utilizando los viales en esa susodicha plaza, inexistente. Y ha ido una cuestión. La cuestión se ha inflado de una forma orquestada, y para eso tenemos, por ejemplo, empezamos la recogida de firmas. Esto ya que ponen en duda esa pregunta que le hemos hecho a estos vecinos, pues mira, una de tantas hojas, 40 firmas, rellenadas por la misma persona y con la misma firma. No, no. Bueno, el que esté en contra… Señor García, yo voy a decir… Mirad, yo no voy a echar a nadie del pleno. Eso se lo dejo para la época de la señora Muñoz. Yo no voy a echar a nadie del pleno. Le voy a decir una cosa. Si no, todos los presentes guardamos el máximo respeto a las intervenciones. Si no lo hacemos, yo hago un receso del pleno, vamos todos, cuando nos calmemos, volvemos. Pero de la misma forma que los que están interviniendo, han escuchado a todos los intervinientes, incluidos a la presidenta de la Asociación de Vecinos, creo que todos los que estamos presentes en este pleno vamos a escuchar a los intervinientes. ¿De acuerdo? Una obra avalada por los informes técnicos, los que son los que deciden. Y ese informe técnico nos dice que en la isla están un metro cincuenta y ocho retirada de donde estaban los contenedores. Y ante un posible cambio de ubicación nos marcan tres sitios. Ya que piden una reforma, un estudio, le pregunto, señor Ángel Muñoz, ¿usted quiere que le pongamos los contenedores a esos vecinos, a esos nueve comercios, directamente de la plaza, que han firmado en contra del cambio de la ubicación? ¿Quiere usted que se los pongamos en esa guardería donde van esos niños pequeños? ¿Vale? ¿Encuesta? La que usted dice. Diez comercios de los directamente afectados. Yo entiendo que la iglesia tiene todo, todos somos usuarios de la iglesia y podemos opinar. Pero los que se van a ver afectados son estos vecinos y estos comercios de la plaza. Lo que ustedes me están diciendo es que la posible modificación es que le pongamos los contenedores. O en la puerta del bar, en el barcón de esos vecinos, o en la guardería. Técnicamente no hay otra opción. Muy bien. Entonces, hemos hecho una consulta y estos vecinos rechazan el movimiento y además, con una lógica muy difícil. Ellos dicen que están donde tenían que estar porque es la equidistancia para no molestar a nadie. Para no molestar a nadie. Y ya que… El informe de los técnicos de la guardería. Los comerciantes. Como ustedes dicen, le han preguntado a los comerciantes. ¿Le doy el listado de los comerciantes directamente implicados? Muy bien. Muy bien. Señor García, reclaman su tiempo por parte de lo que puedo poner. Uy, perdón. Bueno, se lo hago pasar. Pero vamos, aquí están los nueve. En el tiempo… Le pasa el listado a… Se lo voy a pasar a la oficina de vecinos, el listado de los comerciantes, los nueve comercios que rechazan. Y le recuerdo, señor Ángel Muñoz, ¿quiere usted esa isla en los balcones de los vecinos? Gracias. Señor García.